Después de una dolorosa separación para millones de fans alrededor del mundo y tras ocho años de ausencia, la volván. Irlandesa Westlife vuelve con el nuevo sencillo Hello, Smile Love, y una gira en puerta de Twenty Tour. En entrevista telefónica para la organización editorial mexicana, Kian Negan, integrante de la banda, comentó que su nuevo sencillo, fue escrito por el compositor de los grandes éxitos de la banda Steve Mackie y el cantante de fama internacional Ed Sheeran. Rec. Se reinventa en su nuevo disco, el Sheeran, estaba escribiendo junto con Steve Mack quien le comentó que estaba haciendo canciones para Westlife y dijo yo quiero escribir una canción para Westlife por lo que aseguró sentirse afortunado de tener una canción compuesta por el cantante británico. La canción trata sobre encontrar a la persona correcta y de estar enamorado, un poco de entender que todos tenemos imperfecciones y que eso no importa, uno ama a las personas por lo que son y nadie tiene que ser perfecto, el amor es lo que necesitas y encontrar a alguien a quien amas de verdad te hará feliz por siempre, comentó Egan. Con respecto a cómo surgió la idea del regreso, más que haber sido una idea, fueron varias conversaciones, Sane y yo comenzamos a pensar que sería bueno regresar por todas las cosas que hicimos juntos y cuando se lo dijimos a los demás, todos estábamos muy emocionados con la idea de regresar, hablamos de eso en abril y ahora nos preparamos para ir de tour, expresó el cantante. En cuanto a lo que más extrañaba de sus años en la agrupación, Egan aseguró, honestamente, cantar canciones frente a los fans y escuchar su reacción, cuando cantas enfrente de tanta gente y cantan tus canciones contigo, es un sentimiento increíble, en estos ocho años que han estuvo ocupado con su familia, como Xoch en la voz de Irlanda y dedicando su tiempo a sus hobbies, por lo que uno de los retos que le impone el regreso de la banda es dejar a mi familia, tendré que viajar y ausentarme, pero también podrán conocer el mundo con nosotros, dijo, sobre las nuevas formas. En la industria de presentar música, el cantante adelantó, vamos a estar mostrando canción por canción, tal vez para septiembre. Habremos lanzado tres sencillos y después vamos a presentar el álbum, lo haremos a nuestra propia manera. Egan también comentó, que aunque las boybands hayan cambiado, creo que cuatro tipos o cinco tipos cantando siempre puede ser agradable. Y en torno a como los ha recibido el público por su regreso, Kian comentó que, hasta el momento ha sido maravilloso. La audiencia ha sido increíble, la reacción de nuestros fan alrededor del mundo ha sido increíble, las redes sociales son una gran oportunidad para ver qué es lo que los fans están diciendo, es fantástico y los amamos por eso, mon. La certe ya no le importa la fama, ahora abraza la sencillez. Además, la banda no tiene planeado incursionar en nuevos ritmos. Puesto que, seguiremos haciendo lo que hacemos, a la gente le gusta nuestra música por lo que es, a nosotros, también nos gusta nuestra música, por eso no creo que eso cambie. El cantante recordó su presentación en México como, una, experiencia increíble, nos encantaría regresar pero tenemos que esperar cómo va el álbum, y el sencillo pero definitivamente nos, encantaría volver, aseguró.